Una ciudad del arte para los amantes de los tatuajes. Es el proyecto de Arturo Garrido y Alexandru Tintea, dos estudiantes del grado en Arquitectura de la Universitat Politècnica de València. Una ciudad subterránea en la que convivirían espacios de exposición, con talleres de tatuajes e incluso alojamiento para los artistas que trabajaran allí. Este original proyecto ha conseguido el tercer premio del concurso internacional de arquitectura organizado por la Melbourne Tattoo Academy de Australia. Una idea que surgió durante las vacaciones de verano. Bueno, surgió en verano porque teníamos algo de tiempo libre y el poco tiempo libre que queríamos, o sea que teníamos, decidimos dedicarlo a algo productivo que era realizar un concurso internacional y así un poco expandir nuestras ideas de alguna forma. Estos jóvenes estudiantes siguen trabajando para sacar adelante nuevos proyectos para revistas y concursos. Actualmente están preparando un diseño para una revista internacional de arquitectura y el ganador será publicado en el diario norteamericano New York Times. Un proyecto que regala espacio a cambio de conseguir ambientes de calidad. La escuela se configura mediante unas cajas que las separamos por usos y las enterramos creando una plaza central, una plaza en el centro, a modo de una calle medieval, que los quiebros se recuerdan a eso. Entonces esa calle subterránea es el espacio público que pretendemos crear. Este proyecto les ha servido para desarrollar su porfolio y para probar habilidades de diseño de forma más libre. Un camino para explorar nuevas ideas para las ciudades en las que vivimos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.